...de Humala, aquí en la región Pasco. En total serán 500 los tambos que se prevé inaugurar hasta el año 2016. Este tambo en el centro poblado de San Juan de Llanacachi es el primero que se inaugura de los 76 que actualmente ya están construidos y son 101 que están ya en etapa de ejecución. Hasta el momento estos tambos están ubicados en 15 regiones de nuestro país que permite precisamente lo que el presidente de la república ha señalado en su último mensaje y saludo por año nuevo. Todos recordamos el saludo que dio en la plaza de armas de la ciudad capital donde el mandatario dijo que este año 2013 el Estado llegará hasta la punta del cerro. Y eso es lo que literalmente está ocurriendo hoy con la inauguración de este tambo en este centro poblado de San Juan de Llanacachi, en el distrito de Tiglacayán, en la provincia de Cerro de Pasco. En esta región que se encuentra, cuya capital se encuentra a 4.380 metros sobre el nivel del mar. El mandatario se encuentra ya recorriendo las inmediaciones, ingresa, acompañado de la primera dama de la nación, la señora Nadine Heredia. Ante el saludo de la población que desde muy temprano ha estado a la espera de este momento. Lo acompañan también el presidente de la región, Pasco, el ingeniero Cleber Meléndez Gamarra. Y también hay funcionarios del gobierno central y también funcionarios del gobierno regional. Los tambos se construyen en las zonas rurales del país con el fin de acercar los servicios del Estado a las poblaciones más alejadas. El compromiso del presidente desde que asumió su función el 28 de julio del año 2011 ha señalado que el Estado tiene que dejar de sentir el soroche y llegar a las zonas a donde más lo necesitan. Y precisamente esta zona en San Juan de Yanacachi, en la provincia de Cerro de Pasco, en el distrito de Ticlacayán, que se ubica a 4.045 metros sobre el nivel del mar, es una de las zonas rurales que se ve beneficiada con este programa, donde dentro de los tambos van a poder encontrar los servicios que antes les era difícil acceder a los pobladores de esta zona. Muchos de ellos tenían que trasladarse hasta la ciudad de Cerro de Pasco, que está ubicado aproximadamente a unos 35, 40 kilómetros de aquí, desde donde estamos nosotros. Además de que es difícil el acceso y la carretera, el viaje por carretera es inaccesible por los costos, para que las personas puedan hacer sus trámites en las diferentes entidades del Estado. Hoy, este panorama va a cambiar definitivamente. Los pobladores de San Juan de Yanacachi tienen a la mano, o van a tener a partir de hoy a la mano los servicios del Registro Nacional de Identificación Nacional RENIEC. También van a tener los servicios del Banco de la Nación, entre otros servicios que brinda el Estado. Aquí se han instalado ya también los programas Pension 65, Cuna Más, y principalmente los programas que van en la lucha dentro de la política del gobierno del presidente Humala, que aportan en la lucha contra la desnutrición crónica. El mandatario estuvo muy comprometido con esta región luego de la sesión de Consejo de Ministros por videoconferencia que se realizó en el mes de diciembre en la ciudad de Villarrica. Uno de esos compromisos es tener ese acercamiento con la población pasqueña, y esto es parte de ese cumplimiento, de ese ofrecimiento. El tambo de San Juan de Yanacachi en el distrito de Inclacacayán, en Pasco, que se inaugura hoy, es el primer entre cerca de 100 tambos que se encuentran listos para inaugurar. Este tambo beneficiará a más de 367 familias, más de 1.836 pobladores rurales, y en su zona de influencia podrá llegar hasta más de 10 centros poblados rurales. Que en realidad suman un promedio de casi 2.000 pobladores rurales. Pero además va a brindar estos servicios a los centros poblados que se encuentran cerca a esta zona, dentro del distrito de Inclacayán. La primera dama de la nación, señora Nadine Heredia. Se está dando inicio a la ceremonia protocolar con la presentación de las personalidades y autoridades que acompañan al presidente de la República, hoy han tomado un mal atazo en el estrado de honor. El ministro de Medio Ambiente, señor Manuel Pulgar Vidal. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Carolina Tribeli. El presidente de la región Pasco, señor Cleber Meléndez. El alcalde provincial de Pasco, señor Johnny Ventura. El alcalde distrital de Ticlacayán, señor Wilfredo Chamorro Malpartida. El director de Defensa Civil, general Alfredo Murgaitio. Así como otras distinguidas autoridades. Acto seguido, entonamos el himno nacional. Amén. Lo siempre te amas, lo siempre. Vaya herida de sus luces. Proluces, luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne. La patria al eterno elevó. La patria al eterno elevó. La patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Señor Comandante Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República del Perú. Señora Nadine Heredia, Primera Dama de la Nación del Perú. Señores ministros de Estado que nos acompañan en este acto. Señor Presidente del Gobierno Regional de Pasco. Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pasco. Señor Congresista de la República, Ingeniero Ernesto Valky Matos. Señor Alcalde del Centro Poblado de San Juan de Yandecachi, Anfintrión en estos momentos. Colegas alcaldes que nos acompañan en este momento. Autoridad de Políticas Civiles y Militares. Y pueblo en general. Reciben el cordial saludo de parte del pueblo de Ticlecayán. De antemano dar la bienvenida a nuestro señor Presidente de la República. Y también agradecer de antemano por preferir visitar a Ticlecayán. E inaugurar una obra muy importante. Gestionada por nuestra Municipalidad en coordinación con nuestro Centro Poblado de San Juan de Yandecachi. Es una obra que va a beneficiar. Es una obra que va a beneficiar y con ello también de apertura. Una verdadera descentralización. que hace la fecha pues en muchos aspectos gobernamos desde los escritorios. Pero con esta obra el objetivo principal es que llegue pues a los más necesitados. Como en este caso San Juan de Yandecachi y sus pueblos que lo circundan. Es una oficina prácticamente descentralizada del gobierno central en la cual pues va a beneficiar. Y los funcionarios tienen que resolver los problemas, las necesidades de cada pueblo en lugar de los hechos. visitando las necesidades, priorizando las necesidades. Entonces yo me siento orgulloso como Ticlecayino que en esta oportunidad represento. que pues el señor presidente haya preferido pues visitar e inaugurar el primer tambo a nivel nacional. de antemano mis felicitaciones, señor presidente. Nosotros apoyamos la política de gobierno que usted viene desempeñando hasta la fecha. Porque viene ahora sí pues una verdadera inclusión social que está demostrando con hechos. Ticlecayino ha sido beneficiario de pensión 65 en su primera oportunidad por primera vez en la región pasco. Igualmente también programas juntos perciben casi la totalidad de los beneficiarios. Igualmente también beca 18, foncodes y todos los programas sociales pues vienen siendo beneficiados nuestro distrito. Es por el motivo que nuestro distrito se encuentra pues considerado dentro de los 300 distritos más pobres del Perú. Seguir trabajando, trabajando coordinadamente porque todos somos Estado. Gobierno local, gobierno provincial, local, gobierno regional y también pues gobierno nacional. Que hasta la fecha muy acertadamente viene dirigiendo nuestro señor presidente. Acompañado por esta primera dama Nadine Heredia. Y a ustedes que nos acompañan en estos momentos, decirles que se sienten complacidos, que se sienten como en casa. Porque Yanacachi y Ticlecayano es un pueblo humilde, pero un pueblo aquejador y también progresista. Con esto, muchísimas gracias. Bienvenido a Caduro a ustedes. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.